El Dios que nos invita al desprendimiento, a la vida, a la austeridad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Y les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoliré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Al comenzar esta nueva semana de octubre, escuchamos una palabra de Jesús que no admite componendas, que no podemos relativizar. Puede que nos guste, puede que nos interpele demasiado, pero es contundente y sólida. Las riquezas pueden muchas veces perturbar el camino del seguimiento de Jesús. Por lo demás, amontonar y amontonar mesquinamente es lo opuesto a la solidaridad que el Padre Hurtado nos predicó, nos testimonió. Que San Francisco de Asís prefirió optar por el camino opuesto, como es el de la pobreza más radical. Por eso, reconozcamos también nosotros esta palabra tan evidente que Jesús nos refiere hoy. Un hombre no tiene la vida asegurada por sus riquezas y que pena sería ser rico para sí mismo y pobre a sus ojos. Pidámosle al Señor, cada uno en su propia realidad y vocación, sean hombres y mujeres que aprovechen de las cosas materiales que las usen, pero no se esclavicen, ni ambicionen más de lo prudente y necesario. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime siempre, hoy por la intercesión del Santo de Asís, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.